En la ruta de este inmenso viaje hubo noches donde no te vi Caminando solo, sin un rumbo, sin saber cómo llegué hasta aquí Buscando entre tantas luces, sin saber a cuál de todas seguir Con mi único pasaporte, las estrellas que me guían a ti La esperanza alumbra hacia rumbos nuevos como estrellas en la oscuridad Lo antiguo no alcanza, lo nuevo avanza, si sos joven te tenés que animar Queremos dar en este tiempo pasos firmes con seguridad Peregrinos con un rumbo cierto, siempre atento con tu estrella avanzar Sos el sol de la mañana despertando nuestra libertad Y nos haces tú ahora irradiando luz en la eternidad La esperanza alumbra hacia rumbos nuevos como estrellas en la oscuridad Lo antiguo no alcanza, lo nuevo avanza, si sos joven te tenés que animar Luchando hasta la muerte andamos defendidos por la estrella del mar El ancla fuerte se levanta, velaizada lista para zarpar Nadie se pierda, no estamos solos, muriardinos y hay camino no azar Como familia vivos estamos perdonando, somos comunidad La esperanza alumbra hacia rumbos nuevos como estrellas en la oscuridad Lo antiguo no alcanza, lo nuevo avanza, si sos joven te tenés que animar A buscar horizontes, hallar el norte que no asuste a atreverse a más Y una mirada al cielo muestra el reflejo del camino, la vida y la verdad ¡Suscríbete al canal!